Aquí hemos llegado a Tempo Fuji, vámonos del tirón, a comer por derecho. El lomo de sardina con un pique de tomate, un poco de guacame y una sardina en salazón. Una sardina empezamos a comer, curada y tostada con guacamole de alga. Vamos a ver cómo está esto, huele a respeto de Málaga. Esta está de gran categoría. Una sopa de guisantes con un bacalao confitado y una alga o gonori. Va por todo usted. La textura impresionante, el sabor. Ahora lo estoy notando yo. Este plato hay que pedirlo. Estamos con otro gran platazo gaditano. Bueno, gallo de bacalao. Estamos con nuestra amiga Dan. Cógelo bien, cógelo bien. Venga, va por ustedes. El silencio es lo mejor de este plato. Qué bueno está el tío. Qué maravilla. Ahí me voy de aquí. Qué platazo nos ha llegado hoy. Aquí estoy con mi amiga Letizia. Que ha venido de Italia para vernos a nosotros. Con un bacinazo. Tenemos un pulpo a baja temperatura con una cremita de coliflor y una mantequilla. Vamos, que esto está de gran categoría. Es difícil. Es difícil. ¿Es difícil? ¿Dirlo en italiano? ¿Más fácil para ti? ¿Cómo? Allora, pólipo con el funghi y la crema de patata. ¡Ah, hombre! La pacha es buenísima. Es bollera. Esto es bacinazo. Un guatemome. Un, dos, tres. ¡Va! Pues nada, aquí tenemos una facera de atún rojo del almadraba con una espuma de patata, unos espárragos salteados y la misma reducción del atún. Y esto está para morir. A mí me lo pongo. Va por todos ustedes. Domiloso, suave, sabor espárrago, mar, atún. A mí me ha encantado esto. Vamos y terminamos. Por aquí tenéis un solomillo de ciervo con crema de boniato y unas setas al ajillo. ¿Qué dice? Una carrillada de ternera con espuma de patata y un chucru de col. Va por todos ustedes y por lo que me estáis viendo, Domín. Piernos sabrosos. Esto sí o sí tiene que pedirse plata. Siguiente plato, unos callos con bacalao. Estamos con nuestro amigo Adán. Que los callos de bacalao, que no son con bacalao, que son los callos de bacalao. Callos de bacalao. Que no son con bacalao. Dale, fuera, fuera, vámonos. No lo cortes, no lo cortes. No, no lo cortes. Tenemos el platazo ciervo con boniato y puré. ¿De qué? De boniato. Vamos, puré de boniato. ¿Con qué es el plato entero? Con puré de boniato y la seta al ajillo. Ah, vale, vale. La gente aquí, mira, ¿eh? La gente lo flipan, que yo lo flipan. Lo flipa con tempufuji. Cúchame, a comer. Qué bueno. Olé, olé.